Pues un gusto tener aquí a Anelaine García, Ana García como se firma ahora, porque si la aparición de un libro es motivo de celebración, que lo escriba alguien cercano doblemente y que sea un colaborador de Zona Franca, pues Ani, qué gusto tenerte aquí, ¿no? Ay, Arnaldo, pues yo bien contenta, bien agradecida de que me permitas regresar, ¿verdad? Regresar al espacio que dices que me fui, ¿no? Estamos, bueno, ya hace tiempo colaborando con Zona Franca en Humano y Punto. Fundadora de Humano y Punto y quizás autora de la idea junto con tus amigas. Junto con mis amigas, así es. Y bueno, pues nos tomamos un receso, ¿verdad? Pequeñito, hace un par de meses. Por el libro, Ani. Por el libro, Arnaldo, que vengo muy contenta, muy emocionada a presentarle a tu público, al público de Zona Franca que tanto quiero, pues por fin ya la publicación con ediciones urano de mi libro, ahora llamado Mientras tú bebías. Que no es el primero. Bueno, publicado ya con una editorial, sí, es el primero. Una editorial de las grandes ligas. Una editorial de grandes ligas, la verdad es que sí tenemos un padrino, pues que estamos bien contentas y bien orgullosas de que hoy podamos contar con él. Sí, este libro antes era titulado Todo lo que te sucede tiene nombre y apellido, que fue publicado con recursos propios hace por ahí de tres años. ¿Y modifica este algo de aquel a este? El interior es exactamente lo mismo, se publicó, digo, se modificó. O sea, ¿nada cambió en tus conceptos de esa época ahora? Absolutamente nada, sigue siendo la misma historia, sigue siendo un tema totalmente atemporal, ¿verdad? A ver, vamos a hablar un poco de, antes de la presentación que va a ser el próximo jueves y dar los detalles. Primero, ¿qué se va a encontrar el lector mientras tú bebías? Pues el lector va a encontrar una novela, porque esta es una novela escrita con todo el tinte que debe de tener una novela, ¿verdad? Aquí hay una historia de amor, aquí hay drama, aquí hay un desenlace que de pronto pudiera no esperarse en la historia. Pero sobre todo hay mucha luz y mucha esperanza, Arnoldo, dentro de esta historia para todos los familiares de enfermos alcohólicos o adictos que puedan en este momento estar atravesando… Que hay todo tipo de adicciones, no solo a sustancias. Absolutamente, digo, la historia va muy dirigida a lo mejor a la parte del alcoholismo en sí, pero era lo que platicábamos. Finalmente, cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de disfunción familiar, pues va dejando los mismos estragos, las mismas características en sus miembros. Entonces, este libro trata de abordar esa problemática, qué es lo que está sucediendo con los hijos adultos de estas familias, cuáles son las secuelas emocionales que van quedando en ellos, cómo impacta esto en su vida adulta, en su vida laboral, su vida de pareja. ¿Y cómo superarlo? ¿Y cómo superarlo? ¿O cómo, no sé, afrontarlo más? ¿Cuál es la forma de ir buscando una salida positiva a todo esto? Y primero que nada, pues, el hacer conciencia de qué es lo que nos está pasando, porque cuando vivimos inmiscuidos en esta problemática, pues a lo mejor estamos totalmente enfocados hacia quien refleja en ese momento el problema de la adicción o del alcoholismo. Como si el problema fuera de él. Exactamente. O sea, o él o ella, la persona que está enferma, es quien necesita ayuda y es con quien vamos a volcar toda la energía. Pero a nosotros nos están pasando un montón de cosas detrás. Estamos generando muchos asuntos emocionales de los que no estamos enterados y que están impactando nuestra vida y nuestro futuro. Entonces, el libro trata de abordar estos temas y hacernos conciencia de esto. Cuando no teníamos todo este aparato, la psicología, no sé, las visiones sobre la persona, el desarrollo humano, ¿cómo hacía la gente para vivir este tipo de problemas? ¿Cómo era? ¿Qué has pensado en eso? Fíjate que fuerte tu pregunta. Mira, yo aquí abordo mucho sobre los grupos de Alanón, estos grupos de autoayuda que ya tienen sus buenos años existiendo en el mundo y en México. México tendrán unos cuarenta y tantos años de haber llegado. Si tú me preguntas, antes de esa época yo digo, pues yo creo que se vivía el estilo de las películas Pedro Infante, punto. Las señoras no sabían otra cosa. O sea, así se vivía. Así se vivía, ¿verdad? Era lo normal, era lo que se estilaba. El hombre… Pero te hacías a una realidad y a lo mejor era una forma de, no sé, de generar unos anticuerpos también, ¿no? Pues sí, anticuerpos, pero también de ir generando una enfermedad de la que no se tenía conocimiento, Arnoldo, que se ha ido traspasando de generación en generación y que hoy día seguimos recibiendo los efectos. Eso es lo interesante y lo dramático de todo esto, ¿no? Porque aunque hoy día en nuestras familias ya no haya una gota de alcohol, la patología sigue siendo la misma porque es una enfermedad también de actitudes. Entonces, esto se sigue perpetuando. Aquí lo interesante es poder darnos cuenta de qué es esta enfermedad, en qué consiste esta famosa codependencia, que así se llama la enfermedad emocional de los enfermos, digo, de la familia de los enfermos adictos y alcohólicos, para poder empezar a cortar cadenas, ¿no? Por ejemplo, actitudes culturales que el otro día hasta un político decía, es que así es la cultura en México, como el machismo, como la violencia, pueden provenir de la falta de atención a ese tipo de problemas. Está junto con pegado. Finalmente, tú lo dices, era una cuestión cultural. Además, era, pues yo creo que bien vista, ¿no? Finalmente, un hombre tenía que tener esas características y esos rasgos. Tenía que ser macho, tenía que salir de una cantina, ¿sí me explico? Tenía que tener estas características para ser… Toda la filosofía José Alfredo, ¿no? Por supuesto. Era bien visto, era algo que se aplaudía, incluso que a las mujeres les podía, hasta cierto punto, gustar o llamar la atención, ¿verdad? Digo, yo soy una de las fans de Pedro Infante, hasta la fecha, ¿no? Y dijo, qué fuerte, ¿no? Hoy veo muchas escenas de estas películas que digo, cómo admiro al hombre, como artista, mis respetos como cantante, pero qué fuerte toda la enseñanza cultural que se nos va heredando con esto, que gracias a Dios se ha ido rompiendo. ¿Y por qué eliges hacer una novela? Sobre estos temas hay tratados, hay ensayos, hay libros que te dan consejos, pero tú dices, mejor la literatura, ¿por qué? ¿Para que pase más fácil? Exactamente. Para que el mensaje… En primer lugar, bueno, pues es un gusto personal que me doy, ¿verdad? Es algo que a mí me gusta mucho hacer. ¿Te gusta leer las novelas? Tú me preguntas si es la primera vez que escribo, no, no es la primera vez, ya en algún momento tuve la fortuna de ser acreedor a un premio por el Instituto de la Cultura de Guanajuato, también por un relato donde escribí acerca de la vida de mi abuela. Entonces, a mí me gusta narrar historias, me gusta el drama, me gustan las historias de amor. No haces muchos, pero sí, también. También, también, de todo un poco, Arnoldo. A mí me gusta mucho toda esta parte de compaginar la ficción de alguna manera con la realidad. Entonces, es un tema muy crudo, es un tema muy doloroso, que si me basaba solamente en la parte teórica que la tiene, o tiene un sustento científico, aquí hay muchos estudios… Porque Ani es psicóloga y es terapeuta y trabaja mucho en eso. Soy tanatóloga, hoy soy coach ontológico, pero sobre todo soy una persona que ha vivido muy de cerca esta problemática como familiar. También hay una parte autobiográfica. De alguna manera, sí, Arnoldo. Entonces, yo quería compaginar todo esto, darle a la gente una historia en donde pudiera sentirse identificada de alguna manera y pudiera empezar a identificar a las personas cercanas a su vida. Aquí está mi hermana, aquí está mi papá, aquí está mi marido, mi esposa. Y que pudiéramos empezar a ponerle, como se llamaba antes el libro, nombre y apellido a muchas situaciones cotidianas que estamos viviendo, a muchas emociones que estamos experimentando día a día y que no sabemos ni por qué, por qué nos sucede, ni a dónde va, ni nada. Muchas características que sencillamente nos han servido para autoetiquetarnos y mermar mucho más nuestra autoestima cuando realmente hay un sustento que dice, esto es una enfermedad, la codependencia tiene signos y síntomas. Entonces, conócela, para que entiendas de dónde proviene, a lo mejor, el por qué te relacionas una y otra vez con parejas en conflicto, el por qué eres una persona extremadamente leal, aún con quien no lo merece, que ese es el problema, por qué te cuesta mucho trabajo llevar proyectos a término, por qué te cuesta divertirte o relajarte. Sí me explico muchas sintomatologías que no sabemos de dónde provienen y que solamente… A ti me cuesta es conócete a ti mismo. Ven a conocer qué te pasa, ven a conocer qué te sucede, cuáles son esos efectos que han quedado en ti por provenir de una familia disfuncional y sobre todo, lo más importante, que veas y descubras que sí hay una manera de empezar a revertirlos y de empezar a salir adelante independientemente de la realidad que estés viviendo. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de los asuntos prácticos. Lo presentaste en México, ¿cómo te fue? Padrísimo. ¿Cuándo esta semana? El lanzamiento oficial fue el jueves pasado. El jueves pasado. El jueves pasado en la Ciudad de México estuvimos por allá, casa llena, estuvimos presentándolo en el sótano, en la librería del sótano de Coyoacán, estuvo lleno, la gente se quedó parada, fue algo que la verdad no me esperaba. Además es una librería enorme, pero bueno… Es una librería en la Ciudad de México muy importante y la verdad es que fue un momento bien bonito, bien emotivo. Recibí el apoyo de Salvador Balávez, que es una persona… Te iba a decir, con un padrino de lujo. Con un padrino bueno, que amo con todo el corazón y que es una persona muy reconocida, pues a esta hora ya a nivel mundial, no a nivel país, sino a nivel mundial, por todo lo que él ha aportado a estos grupos de familia Lanón. Y bueno, pues fue una experiencia bien bonita, un lanzamiento de lujo. Y ahora vienes a León, a donde vives. Vengo a mi casa. Y vas a presentarlo aquí también. Vengo a mi casa, vengo con mi gente. Desgraciadamente, León, Guanajuato, seguimos siendo primer lugar en alcoholismo. No tenés ese dato. Eso es un dato muy fuerte y hoy día en alcoholismo juvenil además. Entonces, es un dato muy fuerte, muy duro. ¿Estadísticas de quién? Pues son estadísticas que yo tengo… ¿De la Encuesta Nacional de Adicciones o algo así? Sí, exactamente. Todavía la última la vi actualizada hace como unos nueve meses, más o menos. Pues te vamos a pedir que nos pases la información porque es noticia. Y era un dato fuerte, es un dato fuerte. Entonces, pues por cada persona enferma de alcoholismo, cuántas esposas y cuántos hijos tenemos, ¿verdad? Padres ahora también, si son los jóvenes. Papás, hermanos, etcétera. O sea, todo un entorno afectado por esta terrible enfermedad, que es una enfermedad familiar. Entonces, los invito de corazón este jueves, 12 de noviembre, vamos a estar en la Universidad EBC, la Escuela Bancaria y Comercial de aquí de León, Guanajuato. En el norte de la ciudad. Entre López Mateos y Búrbaco. Y pasó al Moral. Mejor ubicado estamos detrás de la Plaza Palmas. Correcto. La Plaza Palmas y la famosa calle del Mercadito de los Viernes. Sí, eso es la mejor referencia. Ahí está escondidita la universidad, pero ahí vamos a estar. No, pues es muy grande la universidad. Es muy grande, pero sí queda así como encajonadita. ¿Qué auditorio es? Es en el Salón de Usos Múltiples, que es un espacio bastante amplio. Ahí vamos a estar. Viene a presentarlo la directora editorial de Urano México, lo cual es un gusto enorme para mí contar con ella. Ana Paula Alvarado Castro, que es una artista plástica también muy reconocida de aquí de Guanajuato. Y bueno, pues a las 6.30 en punto vamos a empezar. El libro lo pueden adquirir ahí, pero ya está a la venta en cualquier librería de prestigio del país, Arnoldo. Está en el sótano, está en Gandhi, está en el fondo de la cultura económica. Estamos exactamente en Educal, en otros estados de la República, en Porrúa, cualquier librería de prestigio. Además, el 12 de noviembre, dentro de dos días, es el Día Nacional del Libro. Fíjate nada más, en esa fecha de lujo me toca hacer el lanzamiento aquí en mi ciudad. Y Ani nos deja un ejemplar de Mientras Estuve Vías para el primero que nos llame, que nos marque por, que nos escriba, perdón, por nuestro Facebook o nuestro Twitter. Aquí tenemos el libro disponible, solo es un ejemplar, así que el primero será el suertudo. Muchísimas gracias. Que lo disfruten mucho. El jueves, por ahí nos vemos. Arnoldo, muchísimas gracias. En la Escuela Bancaria y Comercial a las 6 y media de la tarde. Un placer estar aquí y los espero a todos, por favor. 6.30 en punto. Y ojalá pronto te veamos de nuevo en Humano y Punto. Claro que sí. Muchas gracias. Ya he escrito el libro, pues bueno. Gracias. Gracias a todos ustedes. Ana García, entre otras cosas, colaboradora muy querida de Revista de la UNED Zona Franca. Vamos a una pausa, seguimos.